O yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz Meditar en su palabra, siempre andar de él en pos Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo O si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel O yo quiero andar con Cristo, él vivió en santidad En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Cristo era santo en todo, el Cordero de la Cruz Y yo anhelo ser cristiano seguidor de mi Jesús O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo O si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel O yo quiero andar con Cristo, de mis sendales la luz Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz Este mundo nada ofrece, este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación Y es mi única esperanza gozar vida eterna ención O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo O si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel O si yo quiero andar con Cristo, como Jesús O si yo quiero andar con Cristo, quiero serle un testigo fiel Gracias.